Gracias a Jaime Inda y bien vamos ahora con esta otra información, la Asociación de Maquiladoras aquí en Sonora realizó un foro laboral de Index Nogales, el futuro laboral en México y en el mundo que tuvo lugar en el Salón de Eventos de los Agentes Aduanales, se tuvo la participación de 82 personas, ahí se reunieron para discutir temas cruciales para el sector laboral, entre los temas destacados se abordaron desafíos que enfrenta la nueva administración federal y su impacto en el ámbito laboral para el 2024-2025, además también el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, las iniciativas de reforma laborales pendientes en la nueva legislatura y se discutió la importancia de las inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el nuevo contexto administrativo y el delito de falsedad de declaración ante los tribunales laborales en el nuevo sistema de justicia.